Bien, cuando tenemos ya el ejercicio elaborado, así como está, lo que vamos nosotros a calcular primero es el peso, ¿sale? Vamos a calcular el peso de esta pelota roja o de este objeto rojo que tenemos nosotros acá, pero para calcular el peso, nosotros debemos estar seguros primero de cuánto es lo que pesa, pero de acuerdo a su masa, ¿sale? Bien, acuérdense que el peso, el peso se calcula, normalmente el peso tiene una fórmula que es masa por gravedad y el peso se simboliza como una W, ¿no? Vamos a simbolizarlo como una W. Entonces, para calcular primero el peso, tenemos que agarrar la masa de ese objeto que son de 50 kilogramos y después multiplicarlo, ¿ok? Por la gravedad. En este caso, la gravedad la vamos a considerar nosotros como 9.8, ¿ok? Metros por segundos al cuadrado. Entonces, vamos a poner esta así. Al hacer esta multiplicación, vamos a obtener realmente el peso del objeto. Entonces, vamos a agarrar aquí, ojo, este ejercicio es muy diferente al anterior, porque en el anterior no estuvimos considerando, ¿sale? No estuvimos considerando el peso porque teníamos directamente el valor justamente en newtons, no lo teníamos en masa, que en este caso tenemos aquí en gramos, ¿no? En kilogramos, perdón. Entonces, aquí tendríamos 490, ¿qué? Newtons. Ese sería el peso del objeto que tenemos aquí abajo y lo vamos a anotar más o menos por aquí porque nos va a servir de referencia. Veamos el ejercicio anterior cómo está elaborado. En el anterior ya teníamos el peso, ya están los 600 newtons, ¿ok? Ya están los 600 newtons, pero en este caso nos los está dando en masa. Ahora, lo que hicimos primero fue convertir el peso, ¿sale? La masa, perdón, en peso, multiplicando el valor de los 50 kilogramos por los 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y esto nos da 490 newtons. Bueno, ahora, ya que tenemos multiplicado esto, lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre tenemos que jalarlo desde acá, vamos a venir por acá, vamos a poner aquí los contornos para que quede bien, bien, bien estructurado nuestro plano. Entonces, ya que el, 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 o sea, tenemos aquí el plano y en el plano vamos a jalar los vectores, ¿sale? Vamos a jalar los vectores que van a, que van a formarse de acuerdo con las tensiones que tenemos. Entonces, aquí tenemos la primera tensión y la primera tensión va a partir de acá, ¿sale? Aquí tenemos la primera tensión y esa tensión sería nuestro primer vector. Lo vamos a poner de color rojo, vamos a darle un determinado grosor y le ponemos el ángulo de inclinación, que en este caso el ángulo de inclinación, pues, partiría desde acá, ¿ok? Y si aquí hay 60 grados, lógicamente también vamos a tener 60 grados aquí abajo, ¿no? Y vamos a tener también 60 grados. Eso vendría a ser nuestra tensión número 2. Entonces, la tensión 2 la vamos ubicando y lo mismo que hicimos con la tensión 2, vamos a hacer con la tensión 1. Entonces, vamos a colocar aquí también la tensión 1. Tiene aquí 45 grados. Bueno, aquí se me movió. Espérame tantito. Entonces, aquí nada más movemos este vector para acá y le ponemos los 45 grados. Entonces, por acá. Vamos a ubicarlo más o menos así. Y ponemos los 45 grados. Y vamos a ponerlo por acá. 45 grados. Entonces, aquí tenemos ya la tensión número 1, tensión número 2, respectivos ángulos. Y tenemos otro vector más que se forma con el peso. Ese vector va a ir directamente hacia abajo, así como está el objeto rojo hacia abajo. Vamos a ponerle también la dirección hacia abajo, ¿ok? Pues ahí está. Tenemos también este vector. Y este también lo vamos a poner en color rojo. Y le vamos a poner de una vez el valor de su peso. Tiene por ahí un peso. Ya vimos que tiene un peso de 490 newtons. 490 newtons. Ponemos por acá. Y le agregamos, pues, su peso. Ahí está. Entonces, tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro ejercicio. Y al tener el diagrama de cuerpo libre de nuestro ejercicio, lo que nos queda es empezar a hacer las sumatorias de cada una de las fuerzas. Entonces, empezamos primero con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ok. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para ello, tenemos que descomponer los vectores. Acuérdense bien, esta parte yo creo que ya lo tenemos muy bien estudiado. Si yo quisiera descomponer el vector de la tensión 2, un componente horizontal iría abajo, ¿sale? Un componente iría abajo y el otro componente iría prácticamente arriba, ¿no? Acuérdense que se tiene que cerrar así como el tipo triángulo. Vamos a poner aquí. Uno iría así y otro iría prácticamente hacia abajo. Algo así tendríamos las componentes del vector T2. Y en el vector T1, pues, tendríamos también la tensión hacia arriba, ¿sale? Y la otra tensión, pues, iría en X, sería para acá, ¿no? Prácticamente las componentes serían estas. La componente del peso que va hacia abajo no se tendría que descomponer, porque ya está hacia abajo. Entonces, aquí nada más teníamos una componente. Tendríamos una componente en Y, ¿sale? Más no tiene componentes en X, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, las componentes de T2? Las de T2 empezaríamos así. La de T2 quedaría, voy a ponerlo por acá. Vean, vamos a mover tanto la imagen por acá. Y ponemos nuestro editor de ecuaciones por acá. Y decimos, T2, o sea, vamos a poner T2 en X. Ojo, T2 en X quedaría como la tensión 2. La tensión 2 por el coseno del ángulo que se forma. En este caso tenemos un ángulo de 60 grados. Y esto vendría a ser la ecuación para la componente de la tensión 2 en X. Para la tensión 2 en Y, tendríamos nosotros que hacer, vamos a poner aquí, tensión 2 en Y, sería el valor de la tensión 2, que no sabemos cuánto es porque lo vamos a calcular, por el seno también de 60 grados. Ok, entonces ponemos aquí, 60 grados. Listo. Con esto nosotros ya tenemos las dos componentes que le corresponden a la tensión 2. Estas las voy a colocar un poquito por acá. ¿Sale? Ahí está. Y lo mismo que hice con la tensión 2, voy a hacer también con la tensión 1. Entonces ponemos 1 por acá, 1 por acá. Nada más vamos a cambiar aquí los números. Aquí vamos a poner 1. Aquí también 1. Y el ángulo que tiene ese vector, sería de 45 grados. Entonces aquí empecé a poner 60, ponemos 45. Y los mismos 45 ponemos abajo. Con esto nosotros ya tenemos también aquí las dos tensiones, ¿sale? Tenemos las dos tensiones. Entonces ya tenemos descompuestas subcomponentes rectangulares. Y lo único que tenemos que hacer ahora es ubicar nada más en nuestra sumatoria quienes van hacia el lado derecho, que son positivos, y quienes van hacia el lado izquierdo, que van a ser negativos. ¿Ok? De acuerdo al plano cartesiano de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer la sumatoria, agarramos nosotros, colocamos el símbolo de sumatoria, y vamos a decir que vamos a sumar todas las fuerzas que están en X. Y esas fuerzas que estén en X serían entonces las positivas. La única positiva que tenemos en X es esta, ¿sale? La componente de T2X es la única que está hacia el lado derecho. Acuérdense que en nuestro plano la X positiva va hacia este lado derecho. La positiva vertical, que es la Y, va hacia arriba, que es positiva. La negativa de X va al lado izquierdo. ¿Ok? Y la negativa en Y, pues va hacia abajo. Entonces vamos a poner esto por acá. Y listo. ¿Ok? Bueno, tenemos esto por acá. Y ahora decimos nosotros entonces que si es la sumatoria de fuerza en X, vamos a decir entonces que la única que es positiva dijimos que es T2X, ¿no? Entonces T2X vale T2 coseno de 60 grados. Entonces ponemos aquí 60 grados. Listo. Le voy a restar ¿Quién? Le voy a restar el que esté hacia atrás. En este caso el que esté hacia el lado izquierdo. Y el que está hacia el lado izquierdo es T1X. ¿Ok? Es T1X que T1X es T1 por coseno. Ponemos aquí T1. Por coseno. Bueno, aquí. Coseno de 45 grados. ¿Ok? 45 grados. Entonces esto lo igualamos a cero. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Sale? Listo. Con esto aquí tenemos el... Las componentes de sumatorias en el eje X. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Para el eje Y. Vamos a poner aquí sumatoria de fuerza en Y. Vamos a correr todas las componentes que tengamos en Y. Y si ustedes analizan. Voy a borrar de mientras esto. Voy a poner aquí. Bueno, primero les explico quiénes van a gestar en Y. Si nosotros vemos la imagen otra vez del diagrama de cuerpo libre. Nos vamos a percatar que las únicas positivas tenemos aquí a T2Y. T1Y. Que van hacia arriba. Y la única que va hacia abajo. Es la del peso. Porque la del peso están viendo ustedes que va directamente hacia abajo. Entonces vamos a tener que nuestra ecuación va a quedar. La T2Y que va a ser positiva. Que en este caso sería T2. En vez de poner coseno, ponemos seno. Esta va a sumar. Porque acuérdense que las dos van hacia arriba. A diferencia de la X. Una iba a la derecha y otra iba a la izquierda. En este caso, los dos azules que ven ustedes aquí. Van hacia arriba. Entonces tienen que sumar. T1 seno de 45. ¿Sale? T1 seno de 45. Y finalmente restamos. ¿Sale? Restamos a la que va hacia abajo. Que en este caso lo tenemos completo. Es de 490. ¿Sale? 490 N. No le voy a poner ahorita la unidad de N. Pero sabemos que son N. Menos 490 N. Y esto lo igualamos a cero. Teniendo esto por acá. Lo colocamos aquí abajo también. Para que sepamos quiénes son las que se están quedando. ¿Sale? De estas sumatorias de fuerzas. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Y ahora vamos a expresar todo. De tal manera que sepamos nosotros cómo va a ir quedando cada una de nuestras sumatorias. Ejemplo. En este caso podemos decir. Vamos a dejar la primera. ¿Sale? La primera. Voy a enfocar ahorita en la primera. Y la primera. Voy a quitar esto que decía sumatoria. Y nada más me quedo con esta igualdad. ¿Sale? De tal manera que me quede que T2. Vamos a poner aquí T2. A ver. A ver. T2. Coseno de 60. ¿Sale? Va a ser igual. Bueno. En este caso vamos a dejarlo de mientras aquí. T1. Coseno de 45. ¿Ok? Y esto va a ser igual a cero. Entonces esta que está. Que tenemos aquí. Y vamos a dejarla aquí abajito. Esta sería nuestra primera ecuación. De sumatoria de fuerza en X. Hagan de cuenta que lo que hicimos. Fue nada más quitar este que dice sumatoria de fuerza en X. Y ya queda expresado. Nada más de esta manera. La igualdad. Entonces para que lo tengamos ahorita en cuenta. Que lo que vamos a hacer ahorita. Es hacer lo mismo con la otra. Y al final ir resolviendo. Para ver quién es T2. Y quién es T1. Entonces en la sumatoria de fuerza en Y. Vamos a agarrar a T2. Coseno desde 60. Menos. Perdón. Aquí sería más. T1. Vamos a centrar el valor de T1 y T2. Esas dos son las siguientes que acabamos de. Que voy a estar encerrando. Voy a encerrar la primera. Y voy a encerrar también la segunda. Estas son las dos que nos interesan por ahora. Ahora. Podemos resolverlo de muchas formas. Por el método de suma, resta, sustitución, igualación. Esto ya es de álgebra chicos. Entonces esto lo tienen ustedes que tener bien. Bien trabajado. Ahora. Lo que voy a hacer. O lo que se me resulta. En lo particular más fácil. Yo voy a empezar a despejar cada una de las ecuaciones. Por ejemplo. Voy a agarrar la primera. Voy a poner para que no nos perdamos. A la primera le voy a poner ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 1. Y a la de abajo le voy a llamar yo ecuación 2. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. A la primera ecuación 1. Y a la segunda ecuación 2. De la primera ecuación voy a despejar. ¿Sale? Voy a despejar a T2. ¿Sale? Voy a despejar a T2. Quiero despejar a T2. Entonces voy a poner aquí. Voy a despejar a T2. De la ecuación 1. ¿Sale? Ustedes ya saben que me refiero. A esta ecuación de acá. ¿Sale? Voy a despejar a T2 de la ecuación 1. ¿Cómo va a quedarnos esa ecuación si yo despejo a T2? Bueno. En T2 aparece principalmente la ecuación. Es así. Bien. Ustedes mismos se van a dar cuenta que aparece así. Todo está en términos de cosenos. Dice T2 coseno de 60. Aquí lo puse. Menos T1 coseno de 45. Y esto es igual a 0. Entonces para despejar a T2. Lo que voy a hacer es dejar esto primero. T2 coseno de 60. Este lo vamos a escribir igual. Pero este que está negativo va a pasar donde está el 0 a sumar. Entonces sería 0 más esto. Pues nos va a dar esto tal cual como lo tenemos ahí puesto. T1 coseno de 45. Entonces ponemos aquí 45 grados. Y ya nos queda ahí una igualdad. Nos dice que T2 por coseno de 60 grados es igual a T1 por coseno de 45. Entonces. Como lo que quiero es despejar T2. Voy a hacer lo siguiente. T2 me va a quedar igual a T1. O sea. Esto que tenemos acá va a quedar en nuestro numerador. Voy a poner aquí la fracción. Que de nuestro numerador. Y en el denominador pasa a quedar coseno de 60. Porque como está multiplicando. ¿Sale? Como está multiplicando. Pasa a dividir todo lo que se encuentra en el miembro derecho. ¿Sale? En el segundo miembro. Y ya tenemos expresado que T2 es igual a T1 coseno de 45. Sobre el coseno de 60. Entonces. Esta expresión que acabo de hacer. Es el despeje de T2 de la ecuación 1. Aquí está. ¿Por qué acabo de despejar esto? Porque lo voy a sustituir en la ecuación número 2. Entonces. Sustituyo. Vean cómo lo voy colocando para no perderme. Sustituyo. La. Fíjense bien. Sustituyo a T2. O sea. El que está despejado. Y lo coloco. En la ecuación 2. Fíjense bien. Sustituyo. Aquí voy a poner. Sustituyo. A T2 despejado. O sea. Este de acá. Y lo coloco en la ecuación 2. ¿Quién es la ecuación 2? Esta de acá. Ah bueno. ¿Qué quiere decir esto? Borro todo esto de acá. Y explico. Este de acá. Fíjense bien. T2 seno de 60. Más T1 seno de 45. Igual a 490. ¿Qué es lo que me dice que voy a hacer? Me está. Estoy diciendo. Estoy explicando. Que en vez de poner acá. Fíjense bien. Se los explico. En vez de poner T2. Ya no voy a poner T2. ¿A quién voy a poner en su lugar? A este que está acá. T1 coseno de 45. Sobre coseno de 60. Ah bueno. Entonces. Quito este T2. ¿Sale? Quito este T2. Lo borro de acá. Y pongo todo esto. Porque es una igualdad. Entonces. Quiere decir que voy a poner. T1. Coseno de 45. Ok. Y abajo. Le puse coseno de 60. Entonces esto quedaría. Coseno de 60. Fíjense cómo. Cómo se va volviendo un poquito más complejo la ecuación. Pero ya estoy despejando. ¿Sale? Eso es lo importante. Que yo ya estoy realizando un despeje. Entonces. Aquí me va quedando la igualdad. Vean. Vean cómo va agarrando forma. ¿Sale? Va agarrando forma. Voy a tratar de mover todo esto. Para que me dé espacio. Anotarlo por acá. Ok. Ahí está. A ver si me da espacio. A este lado. Entonces. Acabo de despejar. A T2. De la ecuación 1. Listo. Ustedes vieron que nos dio esto. Después lo acabo de sustituir. A T2. El despejado. Y lo coloco en la ecuación 2. O sea. Aquí. En este lado. Perfecto. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya todo está en términos de T1. Si ustedes analizan la ecuación. Esta. Que acabamos de poner acá. Ya no existe T2. Ya no está T2. Todo está en T1. Ahora. Vamos a realizar todas las operaciones posibles. ¿Cuáles son las operaciones posibles? Después vamos a multiplicar todo lo que aparece aquí en nuestra ecuación. Es decir. Vamos a agarrar la calculadora. Y dice. Coseno de 45. Lo multiplico por seno de 60. Y después lo divido sobre coseno de 60. Lo que me dé. Va a ser multiplicado por T1. Es decir. Que T1 lo puedo dejar así como está. No pasa nada. Solo voy a ver. Qué valor me va a dar. En esta multiplicación. Es decir. Voy a agarrar la calculadora. Pongo coseno de 45. Vean bien. Lo voy a multiplicar por el coseno. Perdón. Por el seno. Seno de 60. ¿Ok? Hago eso primero. Y me da 0.61, 23 y un montón de decimales. Bueno. A eso que me acaba de dar. Lo voy a dividir sobre el coseno de 60. Coseno de 60. Y veo cuánto me da. Eso me da un valor de 1.2247. Entonces nosotros lo vamos a dejar como 1.22. Ponemos 1.22 y listo. Ya no tenemos nada más que hacer. Vamos ahora con la otra parte. Con otra expresión. Ok. T1. Y tenemos seno de 45. Bueno. Hay que ver cuánto da el seno de 45. Ponemos la calculadora. Ponemos seno de 45. Y eso nos da un valor de 0.707. Entonces ponemos aquí 0.707. Y esto va a ser igual a 490. Perfecto. Vean cómo algo tan complejo se volvió algo tan simple. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a darle el seguimiento a este lado. Para que vean ustedes cómo va. Ahí está. ¿Sale? Ahora. Como T1 por 1.22 es 1.22 de T1. Y 0.707 por T1 son de lo mismo. Es decir. Hagan de cuenta que manzanas se suman con manzanas. Peras con peras. O sea. A con A. B con B. T1 con T1. Quiere decir que yo puedo sumar estas dos. ¿Por qué? Porque ambas son T1. Ok. Entonces voy a venir aquí. Y coloco T1. Y sumamos. Ok. Sumamos. ¿A quién? A 1.22. Más 0.707. Y esto nos da un valor de 1.92. Bueno. Lo ponemos aquí. A ver. Déjenme corregir aquí tantito. Ok. Eso me dio un valor de 1.22. Perdón. 1.927. Entonces ponemos aquí 1.927. Y esto es igual a 490. Ok. Entonces venimos por acá. Ponemos aquí 490. Que es lo que acabamos de obtener. Vean. Vean cómo ya se volvió algo tan, tan simple. Ya es más. Es más fácil ahora. ¿Por qué? Porque ahora T1. Fíjense bien. Ahora T1. Para saber cuánto vale. Solamente tengo que hacer una división. Este que está del otro lado. Que son los 490. Va a pasar a ser dividido. ¿Por quién? Pues por 1.927. Pues como está multiplicando. Como acá hay una multiplicación. Al otro lado tiene que pasar a dividirse. Entonces sería 1.927. Ok. Ahora lo único que tengo que hacer es la división. Entonces vamos a dividir 490 sobre 1.927. Y eso nos da un valor de 254.28. 254.28 newtons. Porque estamos hablando de tensiones, de vectores, de fuerza. Por lo tanto tenemos aquí la tensión 1 que equivale a 254.28 newtons. Hemos resuelto la parte de la tensión 1 que es lo que nos pide el problema. Calcular las tensiones de T1 y nos faltaría calcular T2. Pero T2 es más sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué es más sencillo T2? Vean. Voy a tratar de mover esto para acá. Para que tampoco nos perdamos de vista el ejemplo que estamos haciendo. No nos vayamos a confundir. A ver si me permite mover todo esto. Si me lo permite mover. Voy a mover tantito para arriba. Para que vean ustedes lo que vamos a hacer. Aquí el Y. Vamos a poner por acá. Ok. Ahí está. Lo voy a colocar acá. Ahora vamos a poner aquí encontrando. Fíjense bien. Encontrando. A T2. Vamos a encontrar la tensión 2. Ya tenemos a T1 que nos dio 254.28 newtons. Ahora para encontrar T2. Vean bien. Cuando yo despejé a T2. T2 quedó solita. T2 quedó T1 por coseno de 45 sobre coseno de 45. coseno de 60. Pues esta misma ecuación que está acá. La vamos a volver a ocupar acá. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos cuánto vale T1. Entonces de acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo lo de acá. Y en esto. Nada más voy a sustituir el valor. O sea. ¿Cuánto vale T1? T1 ya sé cuánto vale. Lo acabo de encontrar. 254.28. Y ese lo voy a multiplicar por coseno de 45. Y después lo voy a dividir sobre coseno de 60 grados. Entonces vamos a hacer esta operación. Y esto nos va a dar lo siguiente. Vamos a venir por acá. Ponemos 254.28. Después lo multiplicamos por coseno de 45. Y dividimos esto sobre el coseno de 60. Y esto nos da 359.6. Bueno. Que si queremos agarrar la otra cifra. Vendría a ser 1. Porque este es 6 redonde. Este es 0. Entonces sería 359.61. 359.61. Y esto vendría a ser la tensión 2. Ahí está chicos. Aquí tenemos ya la tensión 2. Que se obtiene más fácil teniendo en cuenta las demás. Y por lo tanto. Pues ya tenemos ambas tensiones. La tensión 1. Que nos dio 254.28. Que es lo que tenemos por acá. La tensión 2. Que nos da 359.61. Ok. Y el peso de este objeto. Que eran de 490 newtons. Que les recuerdo nuevamente. Para encontrar el peso de un objeto. Siempre se multiplica la masa. Por la gravedad. La gravedad. Nosotros estamos tomando como 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y eso sería. Pues prácticamente todo chicos. Cualquier cosa. Duda. Pues coméntenmela. Es un poquito diferente al ejercicio de ayer. Porque el ejercicio de ayer. Ya no teníamos que hacer tantas operaciones. Pero así se resuelven estos tipos de ejercicios. Los escucho. No teníamos que hacer tantas operaciones. Gracias.